La exprimera dama argentina Fabiola Yáñez aseguró temer por su seguridad y dijo ser víctima de hostigamiento por parte del expresidente Alberto Fernández a quien denunció por ciento por violencia de género. La expareja del exmandatario ofreció al portal de Noticias Infobae su primera entrevista tras salir a la luz estas fotografías que la muestran con golpes y hematomas en un brazo y en el rostro. En las imágenes difundidas esta semana se ve a la exprimera dama con moretones en la zona del ojo y en la axila derecha de su brazo. Estas fotografías son parte de la causa en la que Yáñez acusa a Fernández de violencia física y mental exponiendo chats y conversaciones con su expareja sentimental. La exprimera dama Fabiola Yáñez habló por primera vez desde el inicio del escándalo que involucra al expresidente Alberto Fernández. Lo hizo a través de una entrevista para el medio Infobae. Estoy pasando un momento como nunca antes me imaginé por algo que no salió de mí. Dice que teme por su seguridad y la de su hijo. El miedo que yo tengo. Yo hoy no podía salir de mi casa. Pusieron inhibidores para que yo no pudiera salir de mi casa. Les miente que su vida actual esté llena de lujos y mencionó que vive con limitaciones. Yo no tengo empleada y no tengo niñera. Mi mamá es la que me ayuda con mi hijo y es mi mamá la que está sosteniendo todo. El otro día también hasta casi se descompensó. Es mi mamá la que está sobrellevando toda esta situación conmigo y a su vez cuidando a mi hijo. Yáñez dijo que por muchos años fue víctima de todo tipo de violencias. Una de ellas física. Estas fotos de moletones en sus brazos y rostro así lo demostrarían. La otra violencia a la que estuve sometida durante muchísimo tiempo es acoso telefónico, terrorismo psicológico. Manifestó que por dos meses Fernández la amenazaba con hacerse daño si ella no hacía lo que él le pedía. Esta persona estuvo durante dos meses y están todos los chats y hay muchas personas que lo saben. Amenazándome día por medio con que si yo hacía esto, si hacía lo otro, que se iba a suicidar. Las investigaciones mencionan que personal en la Casa de Olivos presenció y escuchó las peleas que existían entre la entonces pareja presidencial. Nadie de los que trabajaba. Es más, fue buscar ayuda a la persona que tenía la responsabilidad de velar por eso. ¿Al Ministerio de la Mujer? Sí, fui y pedí ayuda. Salieron ahora a defenderse. ¿Cuándo me defendieron a mí? ¿Cuándo me defenestraban? La entrevista de Yáñez levantó polémica y una de las primeras en reaccionar fue la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien pidió que le perdonaran por no sentir lástima. Pido disculpas por no empatizar con los 36 mil dólares que el pueblo argentino deberá pagar de su bolsillo para su custodia en España, mientras miles de mujeres en contextos de violencia peores no tienen ese privilegio. Por su parte, el exmandatario Alberto Fernández publicó una carta en X donde dice que la verdad es otra. Enterado por los medios de comunicación de la denuncia de Fabiola Yáñez, en mi contra quiero expresar que la verdad de los hechos es otra. Solo voy a decir que es falso y que jamás ocurrió lo que ahora me imputa. La próxima semana será clave para la estrategia legal que estableció Fabiola Yáñez. Este lunes, una abogada asumirá el caso y la justicia fijará la fecha para su primera declaración.